Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy martes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Tu necesidad de espacio y libertad aumenta. Nadie podrá convencerte u obligarte a hacer lo que tu alma rechaza. Las lecciones recibidas por engaños, traiciones, te han puesto alerta a protegerte de manipuladores o aprovechados. Déjate guiar por tus corazonadas en el amor. Hoy cuídate mucho, ponte sexy y seductora. Tus números de suerte son el 50, el 38 y el 41. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. No esperes por nada ni por nadie. Es momento de tomar la batuta y dirigir tú, tu propia orquesta. Tu salud mejora notablemente y encontrarás la sanación a tus viejos males de salud. El Cosmo desea que tú tengas placer y satisfacción personal y de un modo u otro te va a proporcionar los medios para ello. En los estudios y en la salud, cuídate mucho. Cuida tu salud que es un templo. Recuerda siempre tomar mucha agua. Y tus números de suerte son el 23, el 4 y el 19. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Problemas y desacuerdos nunca faltan. Pero lo podrás resolver tranquilamente con la ayuda de tus seres queridos. Tu pareja será tu consejera, amante y sobre todo maestra. Laborarás y vas a decidir. Vas en conjunto tomando en consideración la opinión de la gente que a ti te interesa. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Cáncer, cuídate y sigue cuidando tu salud. Tus números de suerte son el 12, el 32 y el 84. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. No te diluyas en mil actividades complaciendo a todo el mundo y agotando tus energías. Dedícate tiempo a ti, a lo que realmente te hace feliz. Hoy te sentirás protegida, amparada por fuerzas misteriosas. Los ángeles te harán hoy y se van a ser presente en tu diario vivir. Hoy es día para el amor. Ponte sexy, seductora. Ponte coqueta hoy. Tú puedes, adelante. Y tus números de suerte son el 8, el 15 y el 12. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. Cultivarás nuevas y mejores amistades. Tu mente será fuente de una deslumbrante creatividad. Hoy notarás y notarán en ti una transformación en tu personalidad dramática. Van a ocurrir cambios espirituales en el plano muy personal y profundo. Es momento de alimentar tu fe y cuidar tu salud. Hay grata sorpresa para ti. Tus números de suerte son el 36, el 12 y el 21. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Seres de mucha luz te darán mucha ayuda y orientación. Acabó tu periodo de perder tu energía con personas que no te respetan, ni te valoran, ni tampoco te quieren. Tu selección de socios y asociados será mucho más acertada hoy. Disfruta de todos y de todos sin complicarte con casos clínicos. Cuida tu salud desde hoy. Recuérdalo bien. Deja de tomar tantos refrescos. Toma agua para que cuide tu salud. Te lo estoy diciendo. Aplícalo hoy. Y tus números de suerte son el 17, el 42 y el 38. Libra, del 23 de septiembre al 22 de octubre. Hoy llegarás ahora a acuerdos saludables y felices con seres que en años anteriores fueron problemáticos y tóxicos, nerviosos. Si estás soltera, oportunidades únicas aparecen en tu panorama para unirte a tu alma gemela. Hoy habrá más armonía y entendimiento entre los ya unidos o casados en el amor. Hay gratas sorpresas para ti. Dale una sorpresa a tu pareja. Ponte seductora hoy, coqueta, atrevida. Y tus números de suerte son el 13, el 12 y el 45. Scorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Te has sacrificado mucho. Has trabajado duramente. Y has dado lo mejor de ti. Para beneficio de otros. Y ahora te llega tu recompensa. Personas que te quieren. Personas espirituales y cultas. Entonces, embellecen y enriquecen tu vida. Se alejarán amistades que no eran sincera contigo. Tu número de suerte para este día son el 34, el 22 y el 4. Sagitario. Del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Hoy, tomarás riesgos calculados. Ya que la buena suerte te acompaña. Tu mundo social experimentará una transformación profunda y duradera. Muchos se irán de tu lado hoy. Y solo quedarán lo que realmente te valoran y te quieren. Por lo que tú eres y no por lo que tú tienes. Desde hoy, proponte ser fuerte. Deja la timidez. Lucha por lo que tú quieres. Y tus números de suerte son el 44, el 12 y el 28. Capricornio. 22 de diciembre al 19 de enero. Gente conflictiva. Extraña. Rara y nerviosa. Se alejan de tu vida. Se acabó tu periodo de drama. Y comienza el de la comedia. Darás tiempo a toda relación. Hasta conocer qué se esconde detrás de una cara bonita. Nada ni nadie podrá perturbar tu paz y tu felicidad que encierra tu corazón. Hoy, proponte ser feliz. Cuidar tu salud. Recuérdalo bien. Toma mucha agua para que cuide tu salud. Y tus números de suerte son el 45, el 18 y el 3. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Te liberas de todo lo negativo. El único que ahora puede hacerte daño y paralizar la lluvia de éxitos. Serás tú misma si permites que la mente se llene de inseguridades y pensamientos de fracaso. Desde hoy, proponte en tu meta el éxito. Tú puedes alcanzar tus metas. Adelante. Alimenta tu espíritu. Hoy, de afirmaciones positivas. Practica diariamente la meditación y también la oración. Tus números de suerte son el 10, el 12 y el 33. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. El amor será toda una realidad en tu vida. Lo más interesante es que podrás amar intensamente. A la vez que tendrás espacio, tiempo y libertad para hacer lo tuyo sin menoscabo a tu relación actual. Tu autoestima y la confianza que tú tienes ahora en ti misma estarán por todo lo alto. Desde hoy, proponte ser feliz. Lucha por lo que tú quieres. Cuídate mucho en tu salud y también en el amor. Hoy, ponte sexy, seductora, ponte coqueta. Que tú puedes. Adelante. Y tus números de suerte son el 84, el 20 y el 12. Tu horóscopo personal todos los días por aquí en YouTube. José Canalda. Si te gustó este trabajo, por favor, ponlo en tu Facebook y tus redes sociales. Compártelo. Hasta mañana, si Dios quiere.